...con Neymar y Suárez. Atención, balón largo para Neymar, que corre por la izquierda, busca asociarse con alguien. Continúa el recorte, cayó Neymar, cayó Neymar y atención. Ahí tenemos la caída de Neymar. En el interior del área, las protestas de los seguidores de la Real Sociedad. Se abrazan ahora Neymar y Leo Messi. Vamos a ver cómo viste la jugada, Javi. Para mí es penalti, hay contacto, le hace un recorte. Se pasa a Ritz y le toca por la parte de atrás de su pierna derecha y es penalti. Vamos a ver ahora, es penalti. Miquel. Para mí es penalti también, como Javi de Pedro. La verdad que Neymar llega en el área, él ya le recorta el espacio y después ve que no hay nadie. Hace muy bien ese recorte y le derriba por detrás a Ritz. Minuto 19 y medio, preparado para el lanzamiento de penalti, Neymar. Leo Messi ha dejado que sus compañeros lanzaran 14 penaltis en los dos últimos años. Preparado Jero Rudi, atención al lanzamiento de Neymar. Últimamente hemos visto cómo telegrafiaba el chute penalti. Ahí va, Neymar preparado para el lanzamiento, chuta Neymar y gol, 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 gol. Gol, 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 gol uno sabiendo en día cómo se vivió este gol estalla de alegría el banquillo blaugrana todo el equipo aún ha salió para celebrar el gol el tanto del brasileño neymar es junior alegría también en la zona acotada para los seguidores y seguidoras del fútbol club barcelona y efectivamente a truena suena un cohete en la nota como antaño en la tocha lo que significa que ese gol visitante